ahí está, ahí estamos que ya estamos grabando, repito la bienvenida, porque realmente estamos re bienvenidas todas a este encuentro de esta tarde de nuevo con nuestra reflexóloga preferida, qué lindo que estén conectadas, que no sé cuántas ya han estado en los encuentros anteriores, pero si no estuvieron bienvenidas a este encuentro, y las que ya estuvimos, que hemos disfrutado esos ratos con Karina, realmente ansiosas por volver a tocarnos los piecitos y hacernos mimitos, así que aquí estamos, gracias de nuevo Kari, porque tu tiempo es altamente valioso, tu esfuerzo para la investigación, para concentrar el tema, para darnos la relación con nuestros aceites esenciales, eso es espectacular Karina, y cuánto te lo agradecemos porque realmente es un gran trabajo que vos estás haciendo y nosotros lo estamos disfrutando de arriba, por decirte de una manera, pero valga el compartir y ser generosos entre nosotras con todo lo que sabemos y lo que podemos orientar para nosotras mismas y para nuestros clientes, porque estamos acá aprendiendo nosotras para después compartir con nuestros clientes que los queremos que estén bien saludables, así que gracias Kari, gracias. Acuérdense que nosotros estábamos, este es nuestro, digamos, quinto encuentro temático, tuvimos otros encuentros que repetimos algunas cosas, pero este es el quinto encuentro temático. El primer encuentro fue el panorama general que nos estábamos haciendo, Karina, de todo nuestro pie. El segundo encuentro fuimos por nuestras manos, ¿sí? A ver qué encontramos en nuestras manos de esos puntos que también nos sirven similares a los que tenemos en los pies, ¿sí? El tercer encuentro fue sistema digestivo, para ver de qué manera nos vamos encontrando con algunas partecitas de nuestro cuerpo allí en los pies. El cuarto fue sistema respiratorio, y hoy le toca a nuestra columna. Así que estamos listas para poder ver qué hacemos con nuestra columna a través de nuestros pies, ¿sí? No se olviden que obviamente que nosotros tenemos esta reflexología como una disciplina que nos ayuda, que nos acompaña, que nos orienta en la utilización de nuestros aceites esenciales. Esto no lo podemos dejar o olvidar con respecto a lo que estamos hablando, ¿eh? Nuestro eje es cuál es el aceite que necesito para esta problemática o situación de mi cuerpo que necesita un buen tratamiento, ¿eh? O un buen acompañamiento para un tratamiento médico. No tenemos que olvidarnos que ese es nuestro eje, ¿sí? Así que, bueno, ¿estamos listas? Dispusieron de esa o colchoneta o cama, yo veo a Eddie está directamente en la cama, sentada para hacerse los masajitos, así como Karina. Así que, bueno, cada una elige el momento. Si quieren estar sentados, yo voy a estar sentada porque tengo que estar atendiendo la compu, si no me echaría en el suelo, miren. Pero bueno, el lugar apropiado, nuestro vasito de agua, recuerden, ¿sí? Después Karina nos va a empujar un poquito más por allí con respecto a qué necesitamos. Un punto importante, obviamente en este momento están todas en silencio y quiero que sigan así. Y las preguntas van al final, que pueden hacerlo o por, ya desconectan poniéndose en contacto con el audio, o bien por el chat, ¿sí? O sea que al final, después que Karina nos da todas las orientaciones. Bueno, Kari, todo tuyo, todo tuyo, todo tuyo, todo tuyo. ¿Sí? Así es. Bienvenidas a todas. Muchísimas gracias a las que se incorporan hoy y a las que nos vienen siguiendo de nuestros encuentros, ¿sí? Porque la tarde está ideal para este mismo que nos vamos a hacer. Y un tema que elegimos, un tema central para mí, que siempre lo vengo mencionando en nuestras charlas, pero hoy le tenemos que dedicar una tarde completa que es nuestra columna vertebral, ¿no? Este eje central de nuestro cuerpo y cuánto se ignora de la vitalidad de cosas que hay ahí relevantes sin importancia, ¿no? Entonces, bueno, mientras vamos a entrar en el tema, este recordatorio que nos dijo Ana, ¿no? De nuestra postura, de nuestra ubicación, de este vasito de agua que yo les cuento, hoy me tomé un atrevimiento y me preparé un testito bien grande, bien tibiecito por el clima, reemplazando esta agua para darle un poquito de calor a todo esto que estamos viviendo, este clima que nos sorprendió, ¿no? Así de un día para otro. Pero siempre un tecito muy tibio, ¿sí? Para reemplazar este vasito de agua en caso de que así lo quisiéramos hacer. Tener nuestras manos liberadas de objetos y, bueno, nuestros blends, nuestros vehiculares y nuestros aceites dispuestos para descubrir en un ratito cuáles nos sirven para este tema central y fundamental que vamos a ver hoy, ¿sí? Por eso, guarda la riqueza que hoy vamos a descubrir juntas. Entonces, para eso, Ana, te pido que nos muestre la primer plaquita para que veamos un poquito de la ubicación de nuestra columna vertebral en el pie. Muchos ya han escuchado cada vez que yo hablo del arco del pie, ¿no? Entonces, ahí tenemos una imagen, la primera de las dos imágenes, centrada en cómo se refleja. Ustedes vean la persona y todo el recorrido de la columna, desde la cabeza hasta el coxis, y cómo se hace, ¿no? Esta analogía complementaria en el pie, desde el dedo gordo hasta el talón en este recorrido, dividido en cuatro zonas básicas y simples de poder recordar. La zona cervical, dorsal, fíjense en la parte amarilla, cuánto abarca, aquí es la parte más extendida, la dorsal, después entramos a la zona lumbar y, por último, el sacrocoxis, ¿sí? Todo centrado en el arco de ambos pies. Y mirando la fotito de abajo, esta mujer que está con sus bracitos cruzados, yo digo esas ganas que tenemos a veces de tocarnos nuestra columna vertebral y poder llegar a donde está ese dolor localizado y esto de volver a descubrir que lo podemos hacer desde esta técnica fabulosa a través de nuestro arco del pie, llegando, por ejemplo, a descubrir en ese mapita que tienen ahí, en la chica, van a ver el nombre de muchos, de hecho, de todos los órganos del cuerpo, cómo de cada parte de la columna, ya sea en la zona cervical, dorsal, lumbar, van saliendo nervios, porque recordemos que en la columna recorre todo el sistema nervioso central, van saliendo nervios que suministran sangre y vitalidad a todos los órganos. Y a veces, está doliendo un riñón, está doliendo el hígado, está doliendo algún órgano, y en realidad ese dolor está provocado por un malestar de la columna, no en sí mismo el órgano afectado, sino la columna con un bloqueo, con una contractura, con algo que se generó por mala postura, ese suministro vital para ese órgano, no se está produciendo, y tenemos que lograr que vuelva a su normalidad, y a través de un masaje, desde la reflexología, podemos ir ayudando, ejecutando y logrando que eso comience a reactivarse. Por eso es tan importante, ese secreto vital escondido, para que hoy tomemos conciencia de la magnitud que tiene nuestra columna vertebral, y pensar que es lo primero que se forma en el feto. En el momento que se forma el feto, en la fecundación, cuando empieza a crecer el bebé, es lo primero, desde la cabecita, es lo primero que comienza a surgir en la formación. Y eso después lo vamos a charlar, porque hay algo muy importante que hoy vamos a tocar, como otro tema más general, para descubrirlo. Así que bueno, a prepararnos con los elementos, ahí tenemos nuestros aceites, y ahora vamos a decir, preguntémonos, no, a ver, ¿qué aceite podemos llegar a utilizar para diferentes problemáticas? Ahí vamos a ver algunos, son pocos hoy, pero pocos, de buena calidad, y con una función específica, ¿no? Siempre aparece una estrella, que es nuestra lavanda, y que yo realmente lo elijo muchísimo, como uno de los grandes antiinflamatorios para todo el trabajo de la columna, el romero, como un analgésico, el eucaliptus, como para todo lo que es artritis, manzanilla, para todo lo que es sedar, el tres mentas, ahí no lo aclaré, pero les aclaro que es el tres mentas que sigue teniendo, incluso está potenciado todo lo que tiene que ver con dolores musculares y articulares, ¿sí? Así que bueno, más o menos ahí tenemos un despliegue de las esencias que podríamos ir eligiendo, teniendo a mano, que obviamente las puedo combinar, recuerden que la combinación va a ser la sinergía de nuestras esencias, y eso obviamente produce un efecto mucho mayor en todo lo terapéutico que hagamos. Así que bueno, a preparar nuestros vehiculares y nuestras esencias, yo personalmente hoy elegí entre las opciones que le dábamos, teníamos la crema de negro también, que es un, incluso con este clima, ¿no? El efecto calor y el potencial que tiene el enebro para trabajar sobre todo lo que tiene que ver activación muscular, circular del cuerpo, que tranquilamente lo puedo mezclar con unas gotas de lavanda, y hacemos un masaje que también va a tener un efecto antiplamatorio. Yo personalmente me quedé con mi cremita de lavanda hoy, porque realmente adoro el efecto que produce sobre columna vertebral, ¿sí? Así que bueno, este es mi elegido del día, vayan preparando el de ustedes, tomen sus sorbitos de líquido, ¿sí? Yo termino mi té, y comenzamos con la preparación y frotación. Recuerden que si estamos incorporando un aceite, vamos a generar siempre esto de activar el potencial que tienen nuestros productos, sus moléculas, y, ¿ves mi pie? Observen que yo tomé todo el arco, estoy tratando, espero que lo vean bien, estoy haciendo un recorrido general, desde el dedo gordo, que es la cabeza, hasta la base. Primero hacemos un recorrido general, esto es muy, muy placentero. Para después comenzar a hacer un trabajo bien específico. Esto de decir específico y general, ¿no? Mientras yo no tengo un dolor puntual, voy a hacer un recorrido general. ¿Cómo lo hago? Ustedes van a sentir que toda esta zona es una zona de hueso. Y voy a tratar de ir con ambos dedos, recorriendo en cada lateral. Imagínense, tenemos la zona ósea de la columna y sus laterales. Recorrer los laterales de ambas zonas, ¿sí? Bien recorrido, desde la base, desde la cabecita, toda aquí está en la zona de las cervicales, ¿sí? Voy bajando, ya comienzo a ingresar en la zona dorsal. Cuando me encuentro con dolor, que no dudo que nadie esté sin un dolor, porque está estudiado que no hay persona que no tenga un pequeño dolor en su columna. Porque entre los movimientos, las malas posturas, las tensiones nerviosas, todo nuestro pobre columna recibe esos impactos de la vida diaria, ¿no? Así que bueno, este recorrido, como yo les digo, es una activación de todas esas terminaciones nerviosas que recorren nuestra columna vertebral, alimentando y suministrando vida y vitalidad a todos los órganos, ¿sí? Hoy no hay mucha teoría, es más práctica que otra cosa. No hay mucha explicación, ¿eh? Siempre es de arriba hacia abajo, un recorrido. Insisto, esto de estar siempre en un tiempo relajado, en un tiempo preferentemente ya cuando terminamos nuestras actividades y podernos dedicarnos a nosotras, después de un buen baño calentito, de un pediluvio, que sería lo ideal para preparar nuestros pies y podernos regalar este momento especial para nuestra columna. ¿Cuántas veces me hago esto? ¿Cuántas veces me hago esto? ¿Qué lo puedo regalar? Diez minutitos por cada pie, a diario, antes de dormir, ¿sí? Si me encuentro con un punto doloroso, me detengo ahí y trabajo, trabajo en ese punto doloroso. A medida que yo voy ejecutando esta manipulación, van a ver cómo de a poco va a desaparecer ese dolor, ¿sí? Es como que se disuelve toda la tensión, toda la acumulación de toxinas, a veces no es instantáneo, debo hacerlo a diario o pasado cada dos o tres días y van a sentir la mejoría en su espalda. Hay personas que me dicen, siento como una electricidad que me recorre en la espalda, mientras me realizo esto o me lo realizan, ¿sí? Recuerden lo lindo de regalarle a alguien esto. Y eso es maravilloso porque vamos viendo el efecto paralelo que va teniendo este, como el cuerpo va siendo receptivo a la terapia. ¿Sí? Y bueno, generalmente las zonas más atacadas son toda esta parte, ¿no? La zona lumbar se sufre muchísimo y a veces, como yo les digo, estamos acá con un dolor puntual y nosotros pensamos que tiene que ver con la columna solamente y nos está atacando, por ejemplo, que lo vamos a ver pronto, el riñón, ¿sí? Entonces ahí tenemos un reflejo y vamos trabajando paralelamente esos dolores localizados. Si nosotros tenemos un dolor puntual, vayan un poquito adentro del pie, porque también los órganos que estén ahí van a estar afectados e involucrados, ¿sí? Esto entonces para tenerlo en cuenta. No solo trabajo mi columna, sino también las zonas que puede estar reflejando a los órganos que estén allí, sin importar, sin preocuparme qué órgano está, porque aquí lo importante es usar la intuición más que conocimientos de locación de órganos. Y esto de regalarnos al final de ese masajito, este movimiento, que les digo, es vital porque es como un estiramiento que le realizamos a la columna. Cuando ustedes se han hecho, o se han tenido la suerte de hacerse un masaje, ¿no? Que alguien les pueda hacer un masaje de espalda, hubieron momentos de gran fricción posiblemente y después de momentos de relajación. Bueno, eso mismo le tenemos que brindar a nuestra columna vertebral. Insisto, diez minutos como mucho en cada pie. Y bueno, me voy a detener en un punto fundamental a descubrir hoy para todas. Siempre venimos hablando de la reflexología, donde pueden estar los órganos del cuerpo en cada punto, pero hace un tiempo, hay un reflexólogo británico, Robert John, en sus sesenta años de trayectoria de reflexología, comenzó a hacer una investigación y él encontró un mapa psicológico dentro del pie. Él veía cómo no solo las personas a través de su terapia tenían mejorías físicas, se solucionaban problemas orgánicos de todo tipo, sino que comenzaban a ver cuestiones de mejorías psicológicas emocionales. Y esto lo descubrió trabajando exclusivamente en la columna vertebral. Su gran experiencia estuvo centrada con un paciente con síndrome de Down. Él recibía pacientes, obviamente, con diferentes patologías, pero este chiquito simplemente tenía una condición genética. No solo tomemos el síndrome de Down, sino todas estas condiciones genéticas que hoy hay muchos casos, hablemos de autismo y demás patologías, que vienen con una predisposición genética. Él comenzó a trabajar en este chiquito toda la columna y ver cómo, pasado el tiempo en diferentes sesiones, este chiquito comenzaba a tener mejorías en un montón de cuestiones que tienen que ver con lo cognitivo emocional en el desarrollo. Y así fue como él descubre, en estudios realizados, algo básico que estaba ignorado hasta hace poco tiempo, de cómo en nuestra columna vertebral, desde el momento que somos concebidos en el útero materno, y es una de las primeras cosas que se forma, todas las experiencias emocionales quedan guardadas, encapsuladas en la columna. Esto ya hay muchas ciencias que lo están avalando y acompañando, de cómo los recuerdos y todo lo bueno y lo malo vivido, desde el vientre materno. Vean, o sea, desde el momento en que nosotros, obviamente, estamos en vivos, porque ahí comienza nuestro estadio de vida. ¿Y qué tipo de masaje desarrolló este médico? Bueno, este médico comenzó a desarrollar un masaje que es muy suave sobre la columna vertebral. Para entrar en ese masaje, yo quiero primero que Ana nos muestre una plaquita para ver cuántas emociones nos podemos encontrar. Vean ahí, porque esta placa coincide totalmente con lo que Robert John habla de emociones, dolores emocionales que encontramos localizados en la columna, y cómo nosotros podemos trabajarlos con nuestras terapias, con nuestras esencias, involucrándonos en ellas y viendo cómo ayudarnos. Pero insisto, hay dolores emocionales que pueden estar hoy presentes, pero que pueden tener una base desde el vientre materno. Entonces ahí, si pueden ver la placa, cada uno se encontrará. Yo personalmente me encontré con el primero, esto de las cargas de la responsabilidad, y aparece el miedo, me gustaría que cada una vaya viendo las diferentes realidades emocionales, y seguro todas nos vamos a encontrar en una, y de pronto, qué esencia de nuestra línea podría ayudarnos a trabajar exclusivamente ya entrando en un área emocional, y que no es poco. Entonces hoy le sumamos a todas las patologías que podemos encontrar en nuestra columna, lo emocional que obviamente se manifiesta muchísimo. Todos cargamos con algo de eso seguramente. En lo personal, yo elegí el antiestrés. Y les cuento algo que mientras preparaba esto lo descubrí así en la lectura. Casualmente, el antiestrés tiene todas las esencias que mencionamos al principio. Aquí les voy a leer, tiene el eucaliptus, tiene la lavanda, tiene la manzanilla, tiene la mente, y tiene el romero. O sea, fíjense en cómo se relaciona muchísimo todo el tema que estamos viendo. Primero, esencias separadas, y cómo la combinación de esta esencia fabulosa, incluso que en este momento la tenemos en promo. Así que bueno, un regalo hermoso que nos podemos hacer para regalarnos para trabajar el área emocional. Así que bueno, estaría bueno que si en este momento tienen alguna de las esencias que estamos mencionando ahí y la vamos a incorporar para trabajar lo emocional. Si vos te encontraste con esa emoción y después localizamos el dolor, yo te invito a que te prepares esa esencia y te voy a comentar lo simple que es esta técnica. Yo voy a mezclar mi lavanda, que ya tenía, y de hecho está mencionada en la primer parte de la columna con unas gotitas de antiestrés y el masaje, la palabra masaje es mucho para esto. ¿Les cuento por qué? Porque es apenas una caricia. Aquí estamos trabajando el área emocional de nuestro ser. es apenas una caricia. Este doctor fue descubriendo cómo se activaban emociones de no solo de este chiquito con síndrome sino que empezó a aplicarlo en todas las personas. A veces en la terapia es solo una caricia. Recorriendo hasta el talón. Habían personas que se dormían y tenían en ese momento recuerdos de situaciones traumáticas de su vida y estallaban en llanto. Emociones que hay muchos recuerdos que tenemos guardados que no podemos ni visualizarlos. Ahí salían a la luz y se disolvían realmente en llanto en poder expresarlo y finalmente sanarlo. Esto yo se los cuento porque creo que es hermoso para regalarse y regalarlo para tenerlo muy presente en este momento. ¿Cuánto nosotros podemos ayudarnos y ayudar a alguien a simplemente acariciar y si no se lo podemos hacer en los pies recordemos que en el dedo gordo de la mano está allí también para hacerlo en la persona. entonces vos le tomás las manos y recorrerle y no solo hacerlo en un pie sino en los dos juntos. Yo voy a tratar de que me vean ahí si esto de si nosotras estamos en la cama en este momento o en nuestra colchoneta regalarnos esta caricia. Ustedes van a decir esto no es nada. Bueno, nada para nuestro entender psicológico desde la razón pero para el cuerpo esto es una caricia al alma y esto puede generar despertar muchas cosas guardadas. Yo tuve una experiencia personal con esta terapia que una chica me lo aplicó y también fue un balde de lágrimas en un recuerdo muy puntual de mi infancia y por eso les cuento que realmente es efectivo es real es sanador y bueno para los que estamos en el camino de Dios a veces acompañarlo con una oración bueno Dios hará milagros también en esto ¿sí? Entonces quiero que hoy se queden con estas dos facetas de nuestra columna vertebral el eje el centro de nuestro cuerpo la importancia de que suministra alimento y vitalidad a todos los órganos del cuerpo trabajar problemáticas físicas dolores con una técnica que vimos hace un ratito pero luego entrar en el área emocional psicológica de la persona sin saber qué emoción está guardada y poder a través de toda esta técnica suave y relajada que esa persona pueda liberar una emoción un bloqueo emocional que tiene guardado y bueno eso es que haga maravillas en el ser ¿no? que se sorprendan ustedes y que la persona también se sorprenda así que bueno de mi parte hasta aquí es simplemente decirles qué puede pasar es una invitación ¿no? porque no hay otros órganos que estén tan fuertemente involucrados con el área emocional en reflexología insisto este médico hizo un descubrimiento de un plano psicológico ¿eh? es un mapa psicológico del pie así que a practicar a mimarse el día está ideal para esto y bueno a descubrirse es un autodescubrimiento que está bueno que se regalen y que comiencen a regalar a otros ¿sí? hoy se llevan esto que yo decía la columna cuando presentamos el tema algo de vital riqueza que está guardado allí a bueno a descubrirlo y disfrutarlo de mi parte gracias gracias por estar y acompañarnos en este día así tan particular gracias Kari espectacular nos has dejado medio como sin palabras te digo yo Kari Kari antiestrés miren que simple que simple regalarnos esto todos los días esta caricia un momento personal de reflexión de oración esto se los dejo porque bueno nada por eso elegí este tema fue muy fuerte para mí elegir este tema me trajo muchos recuerdos buenísimo buenísimo cuántas cosas que muchas veces no le damos importancia o pensamos que solamente tiene una acción física como puede ser que no sé que la columna me sostiene y resulta que es un eje fundamental fundamental así que realmente bueno no sé chicas quien quiere hacer una pregunta si tiene alguna pregunta o sea quedado tan mudas como la verdad que yo yo sigo con la caricia yo sigo con la caricia es maravilloso esto acá hay muchas que te están diciendo maravilloso muchas gracias cari excelente gracias 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 es así Ana sí Claudia dale que sí soy una de las que me quedé sin palabras si bien soy de sí realmente porque bueno si bien sabía los reflejos que hay en los pies no sabía que era tan pero tan profundo y la verdad que es enriquecedor esta charla es maravillosa y bueno gracias 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 porque aparte fue un mimo que me hice impresionante porque aparte esto no solo darse el mimo sino preparar el lugar o sea es como que estamos predispuestos a destinarnos ese ratito para nosotros y eso está cuántas veces lo hacemos y es para replanteárselo a ver cuánto tiempo nos dedicamos a nosotros eso me gustó y yo diría que deberíamos tomarnos esto como un ritual sagrado yo les quiero compartir y aprovecho esto porque corremos tanto en esta vida que llevamos y personalmente cuando yo empecé a preparar este tema tratando de recuperar espacios personales empecé a salir a caminar y demás yo le enseñé esta técnica a una chica amiga con la cual nos ayudábamos siempre por eso digo esto de tratar de hacerle al otro y que el otro me haga a mí mi pareja mi hijo mi hermano mi amigo porque acá no hay que estudiar chicas es simplemente regalarnos esta experiencia y les cuento algo personal que me pasó cuando traté de contactar a esta chica que hacía dos años por la pandemia no pudiamos y demás lamentablemente me enteré que partió de este mundo con un cáncer y fue terrible para mí y enterarme de su enfermedad esto me enteré hace dos días y no poder recurrir a ella y ayudarnos como solíamos ayudarnos y regalarnos esta experiencia me quedo con un regalo maravilloso que fue sus manos sus manos que ella me ayudaba a mí y mis manos que yo la ayudaba a ella y que cuando nos regalamos estos masajes ella me contó su dolor y yo también le pude contar mi dolor cuando aprendimos esta técnica juntas jugando entonces para mí eso es lo más maravilloso que me queda entonces esto es un masaje al alma y un regalo yo me quedo con sus manos que quedaron para mí impregnadas en el corazón y en mis pies entonces permítanse tener estos momentos sagrados y regalárselos a sus seres queridos que cuando tal vez la vida ya Dios decida que tienen que partir nos quedamos con esas experiencias maravillosas de lo vivido y compartido que cuesta hoy tanto tiempo poder tocarnos y mimarnos y acariciarnos eso es lo que yo les dejo como un testimonio extra que fue profundo para mí fue muy doloroso pero hoy lo estoy viviendo como algo enriquecedor entonces eso para dejarles este mensaje momentos sagrados tómenselo así a esto un ritual sagrado gracias 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 realmente cuánta cuánta riqueza tenemos cuando vos nos compartís todo esto Kari porque cada una reflexiona sobre sus propias situaciones y aprender a valorar eso y que como me encanta también lo que vos dijiste con respecto al hecho de cuando nos mimamos hacemos nuestras oraciones y poder dedicar ese tiempo no sólo para mí sino para quien considero que está por encima mío que es por lo menos en el caso mío mi Dios y bueno con la creencia que cada una tenga pero hacer esos momentos de reflexión y de descanso para el cuerpo para el alma y el espíritu es así chicas acá Sandra dice voy a hacerlo en la noche con el antiestrés ya que experimente me hace ya que experimente me hace muy bien para relajar y dormir gracias Karina por tus experiencias antiestrés para mí es uno de los productos que increíble increíble los resultados en el cuerpo y hoy bueno me encuentro con esto como les decía que tiene todas las esencias que compartimos para la parte física y toca muy fuerte lo emocional entonces qué producto realmente tenemos que reconocer que la investigación que hay atrás de nuestra gente en JUS realmente mucha formación profesional y productos elaborados con mucho criterio de conocimiento eso es lo lindo ¿no? de poder respaldar esto así como yo voy investigando esta terapia y buscando siempre opiniones médicas y testimonios verdaderos cómo encontramos con productos que nos cuentan esta verdad y que descubrimos que en un ataque hasta de pánico el antiestrés resuelve perfectamente y frena yo lo he vivido personalmente en momentos que he tenido así en mi vida entonces está muy bueno que estos encuentros tengan esta calidad ¿no? que nos quedamos con cosas en un mundo donde hoy nos oferta de todo encontrarnos con cosas que realmente dan testimonio de lo que son y que las experiencias hablan por sí solas entonces ahí está ¿no? buscar esto ¿no? de apostar a estas cosas regalarnos estos tiempos de conocimientos y pruebas de lo que estamos viviendo con nuestras esencias y nuestros productos bien acá hay otro comentario Juli dice en mi ritual diario hago masajes en mis pies todos los días antes de dormir y es increíble si realmente hay que experimentarlo claro que sí Ana ¿sí Sandra? ¿cómo están? yo te quería contar que bueno el antiestrés lo probé el miércoles con vos Ana y que estábamos en la junta de la región y me tuve que ir a dormir Ana ¿podés creer? me tuve que ir a dormir en serio me dormí hasta las 12 de la noche fácil que después me despertaron era la primera vez y lo probaba la experiencia directa con Sandra vamos a ponernos la pie de lo que te estabas perdiendo ¿viste? pero bueno descubrí que no me lo puedo poner en un horario muy temprano porque no, no, no o sea para para una situación que que sea estresante para mí no me va a andar porque me va a hacer dormir no me importaba nada de nada te puedo asegurar estaba relajadísima súper tranquila eso es muy bueno para tomar en cuenta lo que Sandra dice porque depende de cada cuerpo cómo reacciona frente a la situación y al aceite porque acordate Sandra que yo también me lo puse que venía de una situación un poco tensa yo me lo puse y a mí no me dio sueño pero si lo que hizo fue bajar todas mis mis emociones medio ahí con los pelos de punta claro que estrés tiene tiene esa capacidad que estrés tiene esa capacidad de regular que estoy necesitando y te va autorregulando tal vez la primera experiencia fue muy fuerte para vos yo estaba y eso que me puse poquito si me pongo más no sé lo que pasa y bueno también tiene Melisa la Melisa que bueno induce muchísimo el sueño ¿no? al descanso capaz esos proponentes fueron los que más llegaron a vos pero bueno el conocerlo y lo que te regaló es más que maravilloso buenísimo fue gracias Sandra algún otro comentario o alguna pregunta Claudia no eso que justamente lo que esta chica comentaba yo lo pensé al momento de elegir el aceite porque en mi caso a mí todos los aceites a pesar de que hace años que los utilizo todos me hacen el efecto que dice o sea si yo me pongo el antiestrés por más que hace muchos años que lo uso me va a relajar de tal manera que no voy a poder seguir la lavanda lo mismo si uso el buduchi para necesitar activarme me voy a activar así hace años que los uso o sea que en mi cuerpo está muy bueno esto de poder reconocer uno su propio cuerpo y qué es lo que hace cada aceite con uno yo no elegí ninguno de esos porque sabía que después tengo que seguir y quedaba palmada ahí nomás palmada exacto eso es bueno Ana el poder que que cada uno pueda sentir y saber cuál qué aceite necesita y algo que es importante es de repente si uno tiene dudas cuál usar en qué momento no sé tengo dudas entre dos o tres no sé cuál usar abrir el frasquito y sentir el aroma hacer dos tres respiraciones profundas y ver cuál es con el que más me identifico yo en ese momento o sea este me encanta entonces usar ese usar ese que hoy tengo muchas ganas de sentir o que en este momento tengo muchas ganas de oler entonces ese seguramente es el aceite que necesitamos en este momento bien muy bien bueno de todas las que estamos pienso que hay hay clientes nuestras hay consultoras hay líderes o sea que esto ha sido no solamente una experiencia sino una capacitación y que alguna de estas experiencias podamos volcarlas con nuestros clientes para que podamos orientarlos en el uso de mejor el adecuado el específico para nuestro cuerpo o para el cuerpo de nuestro cliente que está necesitando algo que Jesús le brinda para su bienestar o sea que siempre que estamos en estos encuentros ese es uno de los grandes objetivos que podamos aprender en nosotras primero experimentarlo en nuestro cuerpo y después poder transmitirlo para que otro lo pueda vivenciar como lo decía Karina bueno muy bien espectacular le aplaudimos a Karina muchas gracias extraordinario bendecimos tu tiempo bendecimos tu aprendizaje bendecimos tu generosidad bendecimos tu dar con tanta espontaneidad con tanta generosidad y realmente nos sentimos nosotras bendecidas por todo lo que vos nos das así que bueno esperamos nuestro próximo encuentro ¿sí? sí a prepararlo a prepararnos a prepararlo voy a meditar el mañana a ver ¿por dónde vamos ahora? ¿cuál será el próximo? sí bien para algunas que me estaban preguntando si queda grabado lo vamos a editar y en lo más rápido que podamos se lo enviamos para que puedan también compartirlo así que bueno nos despedimos nos vemos en la próxima que tengan hermoso fin de semana y unos contactos de bendición para nuestros clientes y nuestras familias nuestros vecinos nuestros amigos para todos ¿sí? nos vemos gente gracias gracias